Muy buenas tardes, todo se ha ido desarrollando bien en los últimos días, pero como pueden ver a través de la pantalla, el clima no está siguiendo el guión esperado. Todavía queda sitio para el optimismo y pese a las circunstancias, el ambiente aquí hoy es tremendo. Parece que los truenos salgan desde las mismas gradas y es que todo el mundo ha venido a aportar su granito de arena. No se achican, aunque no podemos decir lo mismo tras ver las caras de entrenadores y árbitros que están verdaderamente preocupados. La ciudad portuaria de Porto recoge el estadio Don Aragao, donde domina el color azul. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Colombia. Después de ponernos los pelos de punta, llega el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Maldini? Bueno, hoy espero ver un equipo que va a centrarse en mandar balones largos. Y los jugadores en banda van a tener que tirar muchos desmarques, tratar de crear oportunidades para superar la defensa rival y buscar la posición para recibir. Eso permitirá que los centrales y los centrocampistas ejecuten pases en profundidad, lo que les ofrecerá muchas opciones, ya que las defensas detestan a los jugadores que se infiltran detrás de sus líneas. Acaba de comenzar el partido. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. ¡La juega en largo! ¡Nada! No hay movimiento. ¡Saque de puerta! Trata de colarla entre líneas. ¡James! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Muriel! A ver qué se saca de la manga Desde ahí pueden llegar arriba Están apostando claramente por abrir el juego Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Dubán Zapata La pelota encuentra bien a su destinatario Balón para, dispara Una entrada dura Qué buen corte, rápido, limpio, como pocos La controla Valencia La juega hacia la derecha Va a marcar, no puede fallar La juega Colombia trata de crear juego Uribe Uribe Aparece para alejar el peligro Sí, eso es falta Busca una buena jugada Balón arriba Ahora que tiene el balón puede creer ¡Valencia! ¡Se va a la derecha por centímetros! Un disparo con mucha colocación, pero no ha ido a puerta Decide mandarla hacia adelante Barrios Balón para Dubán Zapata Buen pase en profundidad Recibe el balón A ver qué inventa ahora Balón en largo Vuelca el juego a la banda derecha Consigue salir Vaya carrera que se está pegando Hay busca hacer daño Y la defensa Mantiene el tipo El árbitro pita Y señala falta Al final La falta de concentración Y de comunicación Ha provocado que hayan tenido Que recurrir a esa falta No pueden dar tantas facilidades al rival Si no Es que vamos a seguir viendo acciones como esta Pudo ser tarjeta A mí desde luego Me dio la impresión Que lo merecía Prueba suerte Vuelca hacia la derecha Buena entrada Con determinación Ahí va el centro Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Hemos visto un partido Que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía Sin que ni Vamos con el segundo tiempo Será interesante ver una cosa Y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos Lo que sí puedo asegurar Y además te lo aseguro Es que el marcador no tardará en estrenarse Porque es evidente que los dos buscan la victoria Muriel Uribe Recibe el balón en una buena posición La manda arriba Tienen la oportunidad de contraatacar ¡Oh! ¡Sí han puesto a su rival! Barrios James Rodríguez James Rodríguez Se hace con ella Hay claro contacto Y por tanto falta Le pega duro Le pega duro Balón para arriba Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Aprovecha el hueco En esa banda Se reanuda el juego Sacando de banda Avanza junto al lateral del área Un envío profundo No se complica No se complica Consigue meter el pie Buena salida Prefiere jugar en largo Ese pase Tiene buena pinta Y consigue recuperarla Buen tiro Buen robo de balón Y contragolpe Y mete el balón Justo por el centro Despeja como puede La jugada que se está marcando Por la derecha Promete Se las ha apañado Para conseguir espacios El balón vuela No, está perdiendo La pelea Muriel Uribe La ha dirigido De maravilla La intercepta Gran jugada Pero apenas hay tiempo Ya una pena Y vuelven a iniciar La jugada desde atrás La pone arriba Rápidamente Y la recuperan Casi tan rápido Como la habían perdido Y ahí Tira Gol Culminó La jugada Tal y como esperaba Ahora no se les puede escapar Ya no tienen excusa Han marcado en el mejor momento Si tocas tan mal La pelota En la zona de creación Al final lo acabas pagando Siempre Se ha dado cuenta De ese mal pase Ha entrado muy bien Al corte Y ha salido Con una exhalación Hasta la portería Contraria Perfecto Bueno pues parece que tenemos Cambios en los dos equipos Reanudamos el encuentro Con 1-0 Te digo una cosa Les ha costado Pero se lo han merecido La duda es saber Si serán capaces De conservar la ventaja Tienen que ser un poquito Más incisivos Cuando llegan a estas posiciones Dubán Zapata Me parece que la defensa Me parece que la defensa Se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben Ojo Ahí está Aquí está el pitido final El partido concluye Que partido tan disputado Podría haberse decantado Hacia cualquiera de los dos Y este solitario gol Vale su peso en oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!